Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una noticia de Crash Bandicoot de PS4, empezamos. En la conferencia del E3 de Sony se confirmó la llegada de Crash Bandicoot en forma de Skylanders para PS4 y por último también deciros que ya está confirmado que se hará una remanestralización de las tres primeras entregas de Crash Bandicoot para PS4. Sinceramente Sony le pudo comprar los derechos a Activision para hacer un Crash Bandicoot de condiciones, pero no hubo suerte y sigue manos de Activision, mi opinión. Sinceramente me esperaba un nuevo Crash Bandicoot para PS4, pero ¿en serio Activision? ¿Piensas sacar una remanestralización de las tres primeras entregas de PS1 para PS4? Sinceramente estoy un poco ya hasta los cojones con tantas remanestralizaciones para PS4. Ya está bien de que nos tomen el pero, me compré la PS4 para jugar a juegos de nueva generación y no para jugar a juegos de PS1 en PS4 pero con mejores gráficos. ¿A vosotros amigos qué opináis? Dejadme en los comentarios y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado por favor dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.